¿Vas? ¡Tara, tara, tara! Todos los planetas se han cansado De este eterno vivir y de venir Las tribulaciones del mercado No te sacarán de aquí Ni a ti, ni a mí Un, dos, tres, cuatro Exceso de obsesión por los costados Falta la intención al respirar Ya no conocemos alguien al lado Ni queremos masticar la soledad Por miras a trabajar No se os ocurra opinar Cuando las visiones ya no aguanten Nos tendremos que reconocer No iré a la luna Ni pasaré facturas A quien no las tenga que pagar No vamos a salir vivos de aquí 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 para todos.